No voy a aguantar. Nate, ve. No lo tengo. ¡Ve! Ah, mierda. Vamos. Vesión. ¿Cómo se supone que subamos allí? No tenemos tiempo. Nate, no. No irás solo. Oye, regresaré enseguida, ¿sí? Mira, no se irá sin dar pelea. Pelearé con él si hace falta, pero como sea lo traeré de vuelta. Tú acerca el avión lo más que puedas a la montaña y prepárate para huir deprisa. ¿Hay otra manera? No es justo. ¿Qué? Lavar los platos. Nos turnamos. Ni siquiera pienses en no volver. Te amo. Y yo a ti, vaquero. ¡Gracias! No, no. Iré a esa montaña terrorífica. Salvaré a Sam y saldré de aquí. Sí, nos reiremos de esto mañana. Aquí vamos, siguiendo el rastro. Las pisadas acaban aquí. Vamos, hacia donde se fue. Vamos, hacia donde se fue. ¿Más pisadas? Bien, no te caíste, así que eso es bueno. Aún puedo matarte. No te caíste, así que no te caíste. Ah, Dios mío. No te caíste. No te caíste. No te caíste. ¿Qué es esto? No es... El nieto de Burns. Casi lo logras, amigo. Casi llegaste a la meta. Pero no lo lograste. Más pisadas. Bien. Adentro. ¡Esam! Bien, ahí estás. Bien. Aquí vamos. ¡Oh! 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 Bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 encontró un camino alternativo, un camino menos doloroso. ¡Gracias! ¿Ya terminamos aquí? Esta es la última, señora. Bien. Deprisa, si alcanzamos a los otros. Sam acaba de robar nuestro bote. Se dirige al barco de Able. Vamos. Déjalo. Terminamos. ¿Terminamos? Muchos ya han muerto, Rafe. Y los que están vivos se han marchado. ¿Puedes ver eso? ¡El final! ¡Ya está! ¡A la vista! Ese loco pirata tuyo puso trampas en toda la cueva. No pondré un pie en ese barco. Nadine, si das marcha atrás ahora, no solo la muerte de tus hombres, sino todo lo que hemos hecho, será en vano. Tenemos millones en oro aquí. Diría que eso y estar con vida es algo. Ya veo por qué tus hombres te abandonaron. Disculpa. Estamos a punto de hacer historia y tú prefieres marcharte con una miseria. una fracción de lo que Sam conseguirá de ese barco. Si puede salir con vida de ese barco, puede quedárselo. Yo diría que se lo ganó. Dios sabe que tú no. Escucha. Podemos quedarnos e insultarnos todo el día. O podemos terminar eso que... ¡No lo terminaré ahora mismo! Perdón, señora. Lo bueno de los mercenarios, Nadine, es que la lealtad se compra, no se gana. Ahora vamos, terminamos todo esto juntos o terminamos todo esto aquí mismo. Hagamos historia. Buena chica. Damos primero. Damos primero. Seamos que nos tienes preparado, Capitán Avery. Capitán, 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 Capitán. 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 Capitán, Capitán. Capitán, Capitán, Capitán. Capitán, 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 Capitán. Capitán, Capitán, Capitán. Capitán, 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 Capitán. Capitán, Capitán, Capitán. 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 Quienes se obsesionan con el tesoro, reciben su merecido. ¿Y qué? ¿Nos dejarás morir aquí? No, solo me marcho. Si mueren o no, no me importa. ¿Nadine? Espera. Hasta nunca, Rey. ¡Nadine! ¡Nadine! ¡Abre la maldita puerta ahora mismo! ¡Rey! ¡Se marchó! Dame una mano y todos saldremos de aquí. Oh, no. No, eso no funcionará. Ayúdame con Sammy, te ayudaré a abrir la puerta. No, no podré disfrutar. Ni una de estas monedas. Sabiendo que tú y tu patético hermano aún respiran. Está bien. Solo cálmate, practicarás esgrima cuando salgamos. ¡Nadine! ¡Ya cállate! ¿En serio, Rey? ¡Es una locura incluso para ti! ¿Quieres oír locuras? Nathan Drake compitió contra un lunático y su armada para llegar a Shambhala. ¡Cielos! Nathan Drake encontró la ciudad perdida en el desierto de Rubalcali. ¡Ay, Dios! ¡Ay, maldición! ¡Podemos salir de aquí juntos! ¡Natan Drake descubrió al mítico El Dorado! ¡Vamos, Rey! ¡Basta! Nathan Drake es una leyenda. ¿Sabes? Le disparé al tipo que me dijo eso. ¡Rey, vamos! Entiendo, no te agrado mucho. Pero tú... ¿Sabes qué? Tanta grandeza, Nate. Y no tienes nada. No eres nada. Y te advertiré que no te metieras conmigo. Yo sacrifiqué todo en busca de Amy. Y no dejaré que un par de ladrones se... ¡Celunda! ¡Un viejo senil! ¡Y una periodista sin futuro me arrebate la gloria! ¿Te importa mucho ese grupo de perdedores? Te aseguraré de que se unen a ti. Guardia, imbécil. Así se habla. ¡Vamos, Nate! ¡Vamos, Nate! ¡No! ¡Muévate! ¡Ahora sí estamos talvezando! ¡¿Qué diabos te pasa?! ¡Muévate! ¡Muévate! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Donerá un poco! ¡Vamos, leyenda! ¡Vamos! ¡Está bien, está bien! ¡Se acabó! Me llevo a mi hermano y nos marchamos. Si quieres quedarte y arder con el barco, hazlo. Me atrapaste. ¿Sabes qué, Nate? Debajo de esa fachada brancona, solo eres un triste muchachito. ¡Con ilusiones! De grandeza. Que no sabe ni mierda de esgrima. Hasta nunca, Nathan Drake. ¡Nathana! ¿No sabes para mentirte? ¡Está bien! ¡No mueras! ¡Está bien! Tuve todo perdido. ¡En una maldita! ¡Arte! 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 Escúchame, escúchame. Todo lo que siempre quise fue encontrar el tesoro contigo. Lo logramos, hermanito, ¿sí? Está bien. Nathan, Nathan, debes irte. ¡Debe haber algo! ¡No hay otra manera! Vamos, Nathan. Debo saber que lograste salir. No. Nathan, todo el lugar está por explotar. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué diablos! Confía. ¡Solo baja la cabeza! ¡Ahora! ¡Vamos! Eres un maldito loco de remate. Mira quién habla. ¡Vamos! ¡Es nuestra salida, Nathan! ¡Vamos! ¡Sigue avanzando! Estoy contigo. ¡No mamás! ¡ márida! ¡No pares! ¡No pares! ¡Vamos! ¡No pares! ¡Vamos! ¡Santo cielo! ¡Oh, Nate! ¡Nate! ¡Hey! ¡Ya! ¡Ya te tengo! ¿Estás bien? Sí. ¡Hey, Sally! ¡Los tengo! ¿Dónde están? Justo aquí. ¿Y tienes todo? Sí, eso creo. Y si me olvide de algo, lo puedes vender. ¿Seguro no quieres un aventón? Después de los últimos días, quisiera un avión con bebidas y quizá asientos reclinables. Además, ella y yo tenemos mucho de qué hablar. Sí, lo sé. Y no más llamadas a la noche para una última vez. Permitido. Gracias, Sally. Cuídate, chico. No desaparezcas. Cuando vengas de visita, invitaré la cerveza. Lo voy a recordar. Y el conejo escapó igual, dejando pequeñas sorpresitas por toda la cama del director. ¿Qué le estás contando? Solo hablaba de tu etapa de mago. Ay, te odio. ¿Cómo te hacías llamar? Anda, dile. Nate el Grande. No te rías, es muy lógico. En su defensa, él era bastante bueno. Escucha, Sam, fue toda una experiencia conocerte. ¿Un apretón? Bueno. Venga, un abrazo, hermana. Cuida este cabeza hueca, ¿sí? Sí, lo haré. Voy enseguida. Sí. Me agrada. Dios la ampare, pero parece que te ama. Ya lo sé. Oye, la oferta sigue en pie. Te lo agradezco, pero no. Sí, pero si sientes que molestas, no es así. Es que no es por eso, no es por eso. Es un poco por eso, pero... Es solo que pensé que al hallar el tesoro iba a estar... satisfecho. Y en cambio... tengo una rara sensación de... de vacío. Sí. Sí, pero bueno, por más emociones que sea la aventura, al final, siempre te vas a sentir igual. A veces tienes que... elegir qué te quedarás para ti y qué dejarás ir. Bueno, creo que aún no llegué a eso. Además, conociste más ciudades antiguas que yo y no puedo permitir eso. Ya dejé un par para ti. Bueno, gracias. Oh, es nuestro auto. Sí. Ah. Sam, llegamos lejos. Así es, hermanito. Ven aquí. Oye, no hagas nada que yo no haría, ¿sí? Sal de aquí, vamos. ¿Tienes fuego? Sí. Oye, Víctor, ¿qué harás ahora? Bueno, antes de que me metieran en esto, estaba trabajando en diversos negocios. ¿Diversos? ¿Riesgosos? Con esas personas, sí. Bastante. Pues, sucede que conozco a cierta persona recién salida de prisión que sería perfecta para ese trabajo. Uh, no lo sé. ¿Es confiable? Más o menos. ¿Habla portugués? ¿Cuándo ose un marido voltar para casa? ¿Qué significa? ¿Cuándo vuelve su marido a casa? Servirá. Vamos. ¿Tienes más de esos cigarros? No abuses de tu suerte. ¡Ey, buen día! Sí que lo es. Sí que lo es. Bien, te escucho. ¿Qué te trae por aquí? ¿Conseguiste un buen negocio? Oh, algo mejor. Estoy a punto de venderla a Jameson Marine. No te creo. Sí. Guau, eso... Bueno, supongo que debo felicitarte, ¿no? Bueno, aún no. Pero sé que va a concretarse. Regatearon bastante. Pero creo que al final llegamos a... un acuerdo de mutuo beneficio. Bueno, eso es genial. Sí. ¿Te quedarás aquí? No, 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 no. Aprovecharé para relajarme, estar con la familia, ir a pescar cuando pueda. Bien por ti. ¿Y quién es el que comprará este lugar? No, pues tú. ¿Qué? No, vamos, en serio. No, es en serio. Espera, Jameson. ¡Ey, espera, no te vayas! Hey, buenos días. ¿Tú qué haces aquí? Quise venir a dar un último vistazo. Ya le di las llaves a tu esposo. ¿Esto es en serio? Nate, debes saber que esta es una muy buena inversión. Haz lo correcto. Avísame cuando termines. De acuerdo. Hola. Hola. ¿Tú comprarás la Jameson Marine? Nosotros vamos a comprarla. Oh, bueno. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, escuché un rumor sobre un rescate en la costa de Malasia y pensé que sería ideal para nosotros. No, cariño, escucha. Casi no pudimos salir vivos de Libertalia. Sí. ¿Y ahora a un trabajo ilegal? ¿Sabes a dónde lleva eso? ¿Quién dijo que era ilegal? Mira. Llegó esta mañana. ¿Es legítimo? Sí. Algunos de mis viejos contactos usaron sus trucos en la oficina de permisos de Malasia. Fue genial. No tuve que sobornar a nadie. Bien. Qué bueno, porque todavía no sé cómo haremos para pagar todo esto. Dame. Extiende la mano. ¿Qué? Extiende la mano. Vamos. Santo cielo. Sí. ¿Dónde la conseguiste? Del bolsillo de mi abrigo. Junto con un montón más. ¿Un montón? Sam. Es bastante hábil. Sí. Aunque gran parte lo invertiremos en nuestro emprendimiento junto con el nuevo equipo de cámara. ¿Equipo de cámara? Sí. Se me ocurrió que al sacar el cargamento del agua podríamos contratar a un equipo, filmar todo y resucitar mi viejo programa. ¿Y qué pasó con la idea de vivir una vida normal? Creo que al intentar llevar una vida normal terminamos exagerando. Escucha. Cuando estuve en esa isla, yo extrañaba la aventura. A nosotros. Y ahora podemos hacer lo que nos apasiona. Pero de ahora en más trabajaremos estrictamente de manera legal, ¿sí? Y yo me encargaré de la filmación con mi nueva y costosa cámara. Wow. Ya lo tenías todo planeado, ¿no? Más o menos. Pero escucha. Si no quieres, cancelaré toda la operación. ¿Qué? Oh, no, 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 no. No quisiera ser el tipo que arruine la jubilación temprana de Jameson. Eso sería cruel. Cierto. No va a ser fácil. Todo lo que cuesta vale. Y... ¿Qué dices, Nathan Drake? Sí, ¿por qué no? Pero yo no me voy a encargar del papeleo. Yo no puedo hacerlo. Voy a estar muy ocupada con la cámara. Y yo estaré muy ocupado con el buceo. Muy bien. Entonces, nos turnamos. Sí. O... Podemos apostar. ¿En serio? Sí, estuve practicando. Estoy mejorando. Mi coordinación mejoró bastante. ¿En serio? No puedo hacerte eso de nuevo. ¿No quieres apostar? Por supuesto que no. Del uno al diez. ¿Qué tanto miedo tienes de apostar? Como un tres. Sí, claro. Pero, bueno, súbelo a once. Porque voy a ir por ti. ¿Oh, sí? Sí. Oh, Dios. Eso es. ¿Está bien?